Bueno, yo antes de abordar el tema que nos compete a especialidades y a laboral, voy a hacer a la popular algunas consideraciones que tienen que ver con el tema de la economía. Es decir, creo que habría que hablar de lo que es la inflación. ¿La qué? La inflación. Una prueba de ello lo tenemos como indicador, que estos animales sacaron unos billetes con unos animalitos muy simpáticos que van de 500 pesos ya a 1000 pesos en solamente 2 años. También tendríamos que hablar acerca de las reservas y qué es lo que va a pasar si no se levantan los elevajes, creo que estamos sentados arriba del parque de polvo. Creo que eso también habría que incluirlo en el documento. Dicho esto, lo que quería también agregar en relación al documento es que faltaría hablar del pacto de San José de Costa Rica y también de resoluciones que tienen que ver con el tema de la progresividad. Lo que en sí está provocando esta ley, el proyecto de ley mejor dicho de reforma laboral es una asimetría que ya venía en función de lo que era el mercado de trabajo. Voy a hablar en función de lo que es el concepto del mercado de trabajo que lo utilizan los economistas que tiene que ver con oferta y demanda y nosotros decimos que el trabajo no es una vacancia. En función de esto entonces, el contrato de trabajo debemos decir que es imperfecto. Acá hay dos compañeras abogadas que lo pueden certificar. Es decir, por lo tanto, este proyecto ya no se trata de un contrato imperfecto, sino que es un proyecto plus cuando invertido. Es decir, lo que se abandona acá, marcadamente en este proyecto, es lo que en reglas que son de oro, del derecho laboral, que es el sujeto de preferencia de tutela y el principio de protetorio. Es decir, son dos conceptos que son fundamentales en lo que hace al derecho laboral. Y también una regla, como les decía, de hierro, que se aplica en el derecho de trabajo, que es el dubio properario. Es decir, se está revintiendo de la cosa en función de que vamos a tener una ley que en sí va a proteger el lugar del trabajador al empleador y entonces se va a convertir en dubio propatrón. También, como consecuencia de todo esto, se va a invertir el concepto de la carga en lo que hace al laboral. Es decir, porque el dubio properario contempla el hecho de que el trabajador es la parte más débil, por lo tanto, en caso de duda, siempre le asiste la razón. Es decir, se va a invertir la carga de la prueba en lo que hace al laboral porque van a tener que concurrir en igualdad de condiciones y el trabajador no es el que tiene que presentar hoy por la prueba, sino que es el empleador. También, esto tiene que ver, que se menciona en el proyecto así, el contrato por tiempo determinado, a través de distintas variantes, se va a convertir en contrato por tiempo determinado. Y también tiene que ver, el concepto que plantea en el documento, tiene que ver con la cuestión de la tercerización, que es el concepto que la ley del contrato del trabajo hoy contempla que es la cálcula de solidaridad. Pero aún es más grave, porque como hemos visto en los últimos indicadores, aumentó la cantidad monotributista. Es decir, el tema del monotributo, lo que esconde es una relación velada de dependencia, por lo tanto, lo que configura es fraude laboral. Entonces, lo que se está haciendo es tercerizar trabajos que en realidad se hacen dentro de lo que es planta permanente a través de este instrumento que es el monotributo, es decir, la tercerización de los servicios. Este proyecto, además, tiene un contenido profundamente ideológico. Y fíjense, yo les voy a leer un párrafo que encabeza un anteproyecto elevado, y después les voy a decir quién lo firma, que dice que el objeto del proyecto, como si bien se deja sentado en este, son corregir las opciones socioeconómicas. ¿Y saben quién firmaba este anteproyecto? Que fue percaneado en época del proceso. Horacio Tomás Lito. Es decir, se está repitiendo el mismo párrafo que se repetía en el anteproyecto de Lito. Es decir, con esto no hace falta decir más nada que cuál es el contenido ideológico que tiene este proyecto. Yo no voy a entrar en condicionaciones y consideraciones que son muy técnicas, porque para esto ya lo hemos contemplado en las jornadas que se hicieron en esta facultad, en nuestra carrera de regulación del trabajo. Y estamos trabajando, digamos, en un proyecto técnico con el doctor Luis Rojo. Pero para finalizar, porque si no, acá a Perusa me va a sacar la tarjeta amarilla. Quiero decir que este proyecto atenta contra la unidad del trabajador que encuentra en el trabajo su fuente de vida. Es decir, la fuente del trabajo, el derecho del trabajo, como bien aparece en el documento de los compañeros de Economía, son los derechos humanos. Y el hecho de ganar el pan con el sudor de la frente, cada vez el sudor de la frente va a requerir conseguir menos pan. Gracias, compañeros. Aplausos